INDEPENDENCE DAY RESURGENCE INDEPENDENCE DAY Y está protagonizada por Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Jesse T. Usher, Bill Pullman, Micah Monroe, Jude Hirsch y Joy King. Y en esta secuela han pasado 20 años desde que la Tierra fue salvada de una invasión alienígena. Y ahora los aliens regresaron y vuelven a invadir. Así que nuevamente la humanidad tiene que detenerlos para poder ser salvada. Supongo que debo hablar de la primera película. Y me gusta la primera película. Creo que tiene problemas, pero son problemas que puedo disculpar por dos razones. Primera, los personajes son bastante buenos. La mayoría de los personajes son carismáticos y agradables y quiere seguirlos. Segundo, esta película es divertida. Esta es una de esas películas en donde la historia no importa tanto como la experiencia. Y la experiencia es genial. Las escenas de acción están bien hechas. Los efectos son muy buenos. Hay explosiones, hay destrucción, hay naves disparándole a otras naves. Sí, la historia tiene sus problemas, pero no piensas en eso cuando estás viendo estas grandes escenas de acción. Y personalmente me divertí mucho viendo Independence Day. Ahora hablemos de la secuela. Y creo que el gran problema de la secuela es que mantiene lo malo de la película anterior, pero se deshace de todo lo bueno. Antes de hablar de problemas, debo decirlo, los efectos son geniales. Esa es una de las cosas en la que esta película ha mejorado mucho sobre la anterior. Los efectos son espectaculares. El diseño de los alienígenas es bastante bueno. Y gracias a esos efectos tenemos algunas muy buenas escenas de acción. Entonces, ¿cuál es el problema con esas escenas de acción? Bueno, como dije, la primera película es bastante divertida. Y esta segunda parte no lo es. Tiene algunos momentos divertidos, pero no es divertida como una película en su totalidad. No hay ese sentimiento de emoción cuando las naves están volando y las cosas están explotando. Un sentimiento de emoción y alegría y nervios todo al mismo tiempo. Y eso es algo que Independence Day Resurgence no puede recrear. Y creo que no lo puede recrear por dos razones. Primero, por algunos momentos la película se siente muy seria. Uno de los problemas que tengo con la primera película es que en algunos momentos siento que cree que es más inteligente de lo que realmente es. Hay algunas escenas en donde hay mucho diálogo y exposición. Y eso no siempre es manejado de la mejor manera. Pero estas escenas no son muchas y no le quitan emoción a las escenas de acción. En esta secuela, esas escenas toman gran parte de la película. Y el diálogo y la historia realmente no son tan buenos. Así que cada vez que regresamos a eso, la película cae un poco. Y la exposición, la exposición en esta película es horrible. Durante el primer acto y parte del segundo acto, cada frase que los personajes dicen es exposición. Cada frase es explicarle algo a la audiencia para que no esté perdida. Y lo siento, hay mejores maneras de hacer eso. Las películas son un medio visual. No deberías basarte solo en el diálogo para explicarle algo a tu audiencia. La segunda cosa que hace que esta película no sea tan divertida como la primera, son los personajes. Algunos personajes regresan. Jeff Goldblum está de vuelta, Bill Pullman está de vuelta. Y eso es bastante genial. Y sus actuaciones son bastante buenas en esta película. En verdad todas las actuaciones son bastante buenas. Pero el problema es que la mayoría de los personajes son completamente aburridos. No hay nada por lo cual ellos me tengan que importar. No son interesantes, no son agradables, no tienen nada de carisma. No tienen nada que los haga buenos personajes. Y hablemos un momento de Patricia Whitmore porque creo que esto merece un poco de atención. En esta película está interpretada por la talentosa Micah Monroe. Y Micah Monroe es una excelente actriz. Ha aparecido en películas como The Guest 8 Follows. Realmente me gusta mucho como actriz. Dicho esto, no entiendo por qué la contrataron a ella y no a Mae Whitman. Para los que no lo sepan, Mae Whitman hizo este papel en la película de 1996. Digo, puedo entenderlo con el hijo de Will Smith porque según sé, el actor de la original no ha hecho mucho últimamente. Pero Mae Whitman sigue siendo una actriz. Sigue trabajando. The Perks of Being a Wallflower. Scott Pilgrim vs. The World. Ella es la voz oficial de Tinkerbell en las películas de Disney. Así que, ¿por qué no contratarla para este papel? He escuchado algunos rumores que dicen que no la contrataron porque Mae Whitman no es tan físicamente atractiva. Y que querían a alguien que se vea mejor. Y si eso es cierto, primero, no me parece una buena razón. Y segundo, Mae Whitman es preciosa. Así que no sé a qué le llamarían poco atractiva. De vuelta a la película en sí, no tengo mucho más que decir. La acción es buena, los efectos son fantásticos. Pero los personajes son muy aburridos. Y la historia no es tan buena como cree que es. Y el final de esta película... El final de esta película... Creo que en mucho, mucho tiempo, no he visto una película tan confiada en que va a tener una secuela. Porque, oh por Dios, el final de esta película. No quiero dar spoilers, pero es un final que básicamente le grita a la audiencia... ¡Prepárense porque va a haber Día de la Independencia 3! ¡Sí! Y es presentado de una manera tan ridícula. Así que díganme en los comentarios qué piensan ustedes de Independence Day Resurgence. Quizás alguno de ustedes sí le gustó. Y si te gustó la película, me alegro. Bien por ti. Con esto dicho, soy Dejan Miquen. Nos vemos a la próxima.